¡Ey! ¡Ahí se acuerda! Mi más vieja canción Siento deseos de morir mi nacer En otro pueblo y en otro lugar Pero no puedo llevarme las sombras Por donde jajajajaja Piensa gitana de largos collares Que mi vida será Igual que mi ilusión Con el viento voló Piensa gitana de pelo encendido Que he perdido la fe Pa' volver a pensar Ya me falta valor ¡Dónde querías predicar Tus misterios yo voy Yo no lucho por tu religión Yo tan solo te doy mi vivir Cualquier lugar para mí Paraíso será Vuelve pronto que quiero a te hablar Con las penas de mi corazón Vuelve gitana Misteriosa vuelve al nido ¿Qué te hiciste? Vuelve gitana Misteriosa vuelve al nido ¿Qué me hiciste? ¿Quién aguanta pibijay? El rey de pibijay De magdalena De Juan de Tardú ¿Cierto? Vuelve gitana Misteriosa vuelve al nido ¿Qué me hiciste? Vuelve gitana Ya me hace a mi gente Vuelve al nido ¿Qué me hiciste? Hombre Hombre Y ustedes sigan ahí Ustedes sigan ahí parados No quieren Oye Son las 4 de la mañana No importa